imagina que cada nudo es un día de estreñimiento un día, dos días, tres días para el estreñimiento ocasional Fave de Fuca laxante vegetal que favorece la actividad intestinal para que puedas ir al baño Fave de Fuca funciona para que tú funciones lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico